No debiste de jalarme la oreja. No debiste hablarme así. Así como. Así, tonto. No debiste de jalarme la oreja. No debiste hablarme así. Así como. Así, tonto. Toma. Toma, sucio. Cochino. Malo. Basura. Coria. Eres una basura. ¿Qué está pasando acá? Ale. No es lo que parece. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Clara. Clara. La reina de corazones. Bueno, Clara. ¿Estás lista para jugar? Yo siempre estoy lista. ¿A qué jugamos? Miss Colasso is here. Please, show her in. Come in. Hello, Mr. Cocker. I'm Teresa Colasso. Nice to meet you. Muévete, muévete. Muévete, muévete. Muévete, muévete. Muévete, muévete. Muévete, muévete. Muévete. Perdón. ¿Se me cayó? ¿Me la devuelves? Sí, claro. Muy amable. ¿Pero qué clase de mujer camina con un mazo de cartas así en la mano? La reina de corazón. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gracias.